Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. No olviden de suscribirse al canal, pues hoy les voy a traer el video del hundimiento del Britannic. Seguramente ya conocen al Titanic, que se los mostré el otro día. Y bueno, el Britannic es el hermano del Titanic. Hoy vamos a ver cómo el Britannic se hundió. La compañía dueña del Titanic se llamaba White Star Line. Y era muy dueña del Titanic, ya que estaba compitiendo con otra empresa llamada la Cunar Line. Y esa otra empresa, en 1906, había realizado dos barcos muy grandes, llamado el Mauretania y el Lusitania. Esos dos grandes barcos eran los más veloces de su tiempo, lo que hacían que le ganaran a la White Star Line. Pues lo que en 1909 y 1908 hicieron una reunión. Y en 1908 se desarmó todos los astilleros Harland and Wolf. Y el dueño de Harland and Wolf era el amigo de Joseph Brussisma y dueño de la White Star Line. Y juntos empezaron a construir el primer barco, el Olympic, después el Titanic y después el Britannic. Pues hoy les voy a contar cómo se hundió el Britannic en la Primera Guerra Mundial. Pues resulta que un submarino le disparó, hizo que ese torpedo inundara unos tres compartimentos más o menos, pero después parecía que el submarino no estuvo satisfecho. ¿El hundimiento fue durante la guerra? Sí. ¿La Tercera Guerra Mundial? No, la Primera. Ah, la Primera. ¿Y por qué tiene cruces ahí? ¿Y por qué? Aunque la primera vez... Contá para los que no sepan. La primera vez que el Britannic salpó, era un barco igual al Titanic. Ya me entienden, un barco con negro arriba y rojo abajo. Pero después de que empezara la Primera Guerra Mundial, lo pintaron de la cruz roja. De la cruz roja, es decir, de la cruz roja británica para salvar a los soldados heridos. Por ejemplo, era como un barco hospital. Creo que le instalaron como 8.000 camas más o menos para los heridos. Y bueno, después de que el submarino le atacara, inundó tres compartimentos. Pero parece que el submarino no estuvo satisfecho. Pero los pasajeros afirmaron que hubo un doble golpe. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más o menos siete o ocho compartimentos inundaron. Haciendo de que el gran barco se levantara sobre la parte de atrás. Y más o menos quedara como por así. Y ya se le veían las hélices. Lo que el barco ya estaba por acá. Más o menos. Esta va a ser la parte... La parte... A. La parte... B. Y la parte C. Tiene mucha lógica. Entonces, prácticamente cuando todo esto ya estaba inundado como por acá. El gran británico cada vez hundía más y más y más rápido. Acá estaban unos medidores de agua que hacían que se midiera por donde estaba el agua. Y cada compartimento se iba inundando más y más y más y más y más. Y hacían que el británico cada vez se hiciera más para arriba. Hasta que una vez se dio vuelta. Cuando llegó a la cubierta B, ya estaba demasiado dado vuelta. Muy. Ya se estaba empezando un dip muy rápido. Por ejemplo, cuando llegó a la cubierta C, el barco ya no aguantó más su peso. Hizo que se diera vuelta por completo y cayera súper rápido en algunos minutos al fondo del mar. Acá una demostración. Los dibujos son simples para no gastarme tiempo. Miren, así. Y así estaba. Súper rápido se había hundido cuando llegó a la cubierta C. O sea, miren cómo se está hundiendo. Ahí todo eso se embistió contra el agua. Hizo que se terminara de hundir así. Bueno, amiguitos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado... Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo demoró en hundirse? 55 minutos. ¿Solo 55 minutos? Sí. ¿Y se murieron muchas personas? Solo se murieron 30. Es que ya aprendieron de cuando se hundió el Titanic y pusieron más botes salvavidas. Muchos más. Sé que un poco desordenados, pero tal vez pusieron más. Bueno, tal vez no. Pusieron muchas más. ¿Cuántos, te acordás? Pusieron 48 botes salvavidas más. Más esos 20 que tenían habrían sido 68. Por acá también había más. Hasta por acá había más botes salvavidas. Creo que unos dos botes salvavidas. Bueno, ahora sí. Eso ha sido todo por hoy, amiguitos. Hasta luego. Adiós. Dale me gusta si te gustó el video. Y recuerda ayudar a Mike para que sea un poco más obediente dándote tu lindo... Suscríbete. Y hasta luego. Adiós.